Estamos con dos investigadoras de Actúa, de Tenen la Violencia, son Rixi y Keia, ¿cómo estás Rixi? Y Nadia Mendoza, gracias para más por estar con nosotros. Vamos a hablar de algo que, por favor, jovencitas, y no tan jovencitas, porque uno puede estar de novio o novia a cualquier edad. ¿Cómo identificamos un noviazgo con violencia psicológica y cómo salimos de ella? Rixi, por favor. Bueno, creo que la violencia psicológica es la menos identificable, para empezar, ¿no? Son esos actos sutiles en los que, bueno, se genera una manipulación y, bueno, es como que esto de, por ejemplo, de pensar o decirle a la otra persona que no va a encontrar a nadie más, que nadie le va a amar como ella le ama, ¿no? Es este tipo de cosas de, también, que se refuerza en medio de este imaginario del amor romántico que le decimos, que es, por ejemplo, que el amor es para siempre, que hay que ser sufrido, etcétera, ¿no? Que, en base a estas cosas, nosotros seguimos en relaciones violentas que, bueno, por medio de esta manipulación que se encarga, digamos, de ejercer la violencia psicológica, se va avanzando hasta niveles que, claro, obviamente no es culpa de las personas que viven violencia, pero, bueno, se identifica a partir de ciertas muestras, como ahora está tan de moda, por ejemplo, ver las red flags en las relaciones, ¿no? Exacto. A ver, manipulación, humillación, me imagino que son algunos de los rasgos y debe haber muchos más en la violencia psicológica, en el noviazgo. Claro que sí. Bueno, creo que lo más importante que yo hallo de Dixie, que dice que es la manera más sutil de intimidar a una persona. Creo que es de las formas más claras que una persona, tal vez podríamos identificar el tema de una violencia psicológica. Muchas veces las personas definimos y pensamos que entendemos en sí el término de violencia psicológica, cuando en realidad muchas veces lo hemos normalizado, que es lo que sucede. No, y hasta a veces se ha jugado con este tipo de términos, ¿no? Y este tema de las red flags que se ve hasta ahora en TikTok, por ejemplo, de banderas rojas, amiga, date cuenta, ¿no? Amiga o amigo, date cuenta. Entonces, son las señales que nos pueden ayudar de alguna forma a identificar. Frases muy típicas, como por ejemplo, si te salió es porque te quiero. Eso es algo que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? O si, por ejemplo, con quién estás en línea si no estás hablando conmigo. Es el tema de manipular. Y esto lo vemos identificado, por ejemplo, en el artículo 7 de la ley 348, ¿no? Que es como violencias hacia la mujer, ¿no? Es la intimidación que hasta en casos extremos podrían llevar a un suicidio, ¿no? Y esto mismo lo establece nuestra norma. A ver, Drixi, ¿cómo terminamos un noviazgo de estas características? Este tipo de noviazgo es un poco difícil de salir de esto. De cortar. Pero, en definitiva, creo que con el acompañamiento de nuestros pares e incluso a veces con el apoyo, por ejemplo, profesional, psicológico, por ejemplo, que a veces es fundamental porque es difícil salir de estas dinámicas de violencia. Es que vamos a ser sinceras en una cosa, Drixi. Una mujer o un hombre que están totalmente enamorados y perdidos y que consideran que esta es una buena forma de ser amado, difícilmente va a darse cuenta y acudir incluso a denunciar ante las instancias pertinentes que está siendo víctima de maltrato psicológico. Sí. O no, Nadia. Sí, totalmente. Es muy cierto, ¿no? Lastimosamente, como tú dices, querida Miriam, el hecho de que una persona identifique y se dé cuenta que esté en un espacio tóxico, no solamente en las parejas, sino también en la misma familia o en otros espacios también se vive esta situación. Y el hecho de denunciarlo es pues dar un paso muy grande, ¿no? Es por eso que nosotros, digamos, como Campaña Actúa, lo que buscamos es el hecho del compañerismo, ¿no? El hecho de la amistad, el de reflejar y el de que las personas que están viviendo esta situación primero comprendan el término para que luego sientan que tal vez estas personas pueden estar viviendo. Una de esas, por ejemplo, es el tema de estos libros que son muy importantes, que es Mi historia es como la tuya, ¿no? El hacer entender a ellos, a estas personas, a estos amigos o amigas que están viviendo una situación de que nosotros también podemos estar viviendo y podemos entenderlos y comprenderlos, que es un paso para que estas personas denuncien estos tipos de casos de violencia. Gracias, Drix y Nadia, a la campaña también Actúa, Detén la Violencia, porque realmente vamos a ir ayudándonos, ayudándonos entre todas para poder encontrar y diferenciar qué es lo que está mal en nuestra relación de pareja o en nuestro entorno. Esto para que usted lo sepa. Vamos a la pausa.